Hace calor. Hace calor. Bueno, estamos aquí en Kuraçao. No sé cómo es el... Ay, estamos en Kuraçao. Y yo he ido aquí. Hace 7 años atrás también. Entonces, yo me acuerdo Kuraçao por el puente que está acá. Te voy a enseñar, espérate. No sé qué voy a grabar porque no vamos a estar en una guagua para ir redondeando. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, de repente vemos esta bandera de Puerto Rico. Significa que en la isla hay apoyo de Borigua. Para que tú veas. Estamos aquí en la tienda de Swash, de los relojes. Chíguense esto. No hay gusto. Yo lo más grande de Puerto Rico. Ya saco un... Azul. 200 pesos. Diablo. Mira que hay unas fuentes bien chéveres. Como San Juan que hay unos chorros bien chéveres. Y aquí están como que haciendo unos cantos. Mucho baile. Mucho baile. Bueno, aquí parece que estamos en un mall. Esto se llama... ¿Qué se llama esto? Vichea. Anyway. Un mall bien chévere. Esto se ve medio vintage. Así que... Síguense la vista. Lo que pasa. ¿Qué pasa? Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. Tengo la gotilla. Bueno, dice Bistro de Glechard, yo creí que eso dice a Bistro de Chol Esa gente parece que se va a caer de boca, digo de boca no de clavado, si no se maten Hay una gente ahí tocando, espérate La gente aquí Chiquense esta vista Se parece un poco al viejo San Juan, más o menos ¿Verdad que se parece al viejo San Juan? Esas de esas, se parece un poquito, parece como la pijarera Que allá abajo hay una cosa, yo no sé Para acá Aquí se ve el puente, mira Yo, estamos en Cur... ¿Qué? Se va a la madre Mira, yo grabando de la bala, la gente que está tocando el... La tambora, y mira, me di cuenta que tengo una marimba entre comillas, pero chiquen, mira No se me ha gasto No se me ha gasto Vivi un amor de la misma гром de mí Hay una marimba entrecados en las pijonas No es tan dronnen No No Se ven Mediciado Todo Ser me quedaría grabando esa gente pero es que no quiero llenar la memoria para poder evitarlo y para exportarlo para tenerlo aquí hay que seguir señores se cree que eso es como eso de Tarapago aquí hay más tienditas de esas locales ya me compré una pulsera de Pugasauta y me compré la de la Aruba cuando estaba en la Aruba la de Aruba me costó 2 pesos, la de Kurosaw 3 pesos pero pues... este es Kinkarlachan, mira que parece Kinkarlachan no, ese parece a Kinkarlachan pero esa es verdad es Kinkarlachan en Curaza, una foto en Curaza eso no se ve estamos usando las trenzas de ejemplo ah ok ok ya mira para allá miren la caja de ese basurado, está como que está por aquí miren hay un Kentucky, un Southway mira pero ese timbre que es eso se está moviendo el puente ah ok mira el puente se está moviendo mira, mira se está moviendo el puente wow, mira para allá, mira se está moviendo el puente mira, deja las campanas si quieres ya che hermano, que loco se mueve ahí para, ahí para vamos si Bel se está moviendo para atrás otra vez mira oh, lo veo si si porque pasó un bote ahí y parece que lo cerraron para eso mira se está moviendo para atrás se está moviendo para atrás se está moviendo el puente se está moviendo el puente a la cancha si, eso es genial si 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 mira para allá mira para allá bueno vamos a entrar al puente que ya bueno se timbre abre el segundo si anyway ah pues este puente parece que se abre digo se mueve para el lado como vieron cada vez que vengo un barco no sé ahora como esto está medio wavy vamos a estar wow vamos a estar caminando así mira de arriba a abajo dímelo Woody si estas di Stefano ya pasemos al otro lado El candado del amor, ahí están todos los divorcios, todos los rumpimientos. Escuchen, mira el reloj de ahí abajo, espérate. Se ven tanto las campanas, pero... Yo sé que hacen una melodía, si no me equivoco. Yo todas las mañanas en la Inter, donde estudia Camila, como yo estaba en Moracillo. Ahora las campanas están haciendo una melodía, a ver si yo puedo ir más cerca a grabar. Yo me acuerdo que cuando vine aquí otra vez, hace 7 años atrás, tocaron eso, pero no me acuerdo lo que tocaron. Y yo no sé que están tocando. Yo no sé ni cuál es ese himno o canción que sea, yo no sé. Yo sé que estaba en Re Mayor, pero no sé cuál, qué sé yo. Estamos aquí en una tienda, no sé si me está viendo. No sé si me está viendo. Pero bueno, tengo que ver. Tienes 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 que ver. Me parece bien de verdad Estamos aquí en otra tienda Básicamente es lo mismo, tiene las camisas, las iguanas esas En verdad no voy a grabar No voy a grabar nada Bueno aquí están las campanas Aquí las ves más cerca Cuando estaban sonando yo las grabé un poco lejos Porque estaba por allá cerca del puente Aquí las tienen cerca Yo no sé pero como que Curacao Se parece un poco Al viejo San Juan, dímelo Se parece un poquito, tiene una similitud De cuestión de como que uno Cuando pasa el viejo San Juan Tiene unas calles así como de ladrillos Pero allí son adoquines Pero se parece un poquito Tiene una similitud Y es como que tiene esa Conexión con el viejo San Juan Con la forma Como está construido La ciudad en Curacao Esto es lo que me gusta de Curacao ¿Cómo es Gaby? Espérate Es como que es una tienda de Converse Y Converse es una marca de unos zapatos Que son de una forma específica De no sé Es como que de hippie y algo así No se usa zapatos No se usa zapatos No se usa zapatos No se usa zapatos Un verse clásico Aquí hay un mega letrero que dice Curacao No me creen mirar chequea ¿Qué tal eso? En Puerto Rico no hay Digo, en Puerto Rico hay los QR Pero no hay nada así que dice Curacao Bien a fuego Hasta que veamos Pero estamos aquí donde están las letras A ver U R S S S S Pura Sao Bueno este Vamos de regreso al crucero Mira hay una gente ahí tocando, mira No oto Curacao No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es la lucha libre! ¡Suscríbete! Ok, como les estaba diciendo, vamos al crucer ahora porque me van a comer no te ve, no te ve hey, me vamos al crucero ya ok, ya estamos en el barco ahora yo voy para mi camarota y me voy a caminar porque todo traje baño después vamos a al buffet, a las 3 al winchama vamos allá bueno, estoy aquí en el winchama voy a esperar a las 30 que lleguen para comer juntos vamos a ver ya al fin llegaron ya, vamos a comer uy, bueno, vamos a comer estoy ahí tocando pan de letras como es, como es vamos a ver que es ella vamos a ver que encontramos aquí en el buffet de winchama escucha que hay unas bellas cosas toma, mate son de chiquito, ¿verdad? un casino de vice un casero aquí es que está el menú encendido ¿verdad? todo eso eso es un montón y mira que hipoteca membera aquí los 3 están y aquí hay más, mira vamos a ver que voy a comer bueno, esto es lo que voy a comer mira una combinación rara pero eso es lo que voy a comer así que es short mira, dice voy a arrestar a Tito Kayak y cuando le preguntaron por qué no se había ni cargo no se había ni qué cargo le tocaba a la fiscalía y después David le dice literalmente lo arrestaron por eso es ilegal pero para no romper el costumbre ay, qué chico, deja eso bueno bueno estamos saliendo de winchama ¿qué? nada estamos saliendo de winchama ahora yo no sé qué rayos vamos a hacer so vamos a ver que va a pasar chequen esta vista de corazón grande una tortuga mira estoy aburrido no sé bueno creo que no voy a grabar más nada no sé qué voy a hacer so anyway para la próxima suave ojos negros que me llega que me llega a veces tardar me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú nadie más que tú no sé no no no